hey yo mi gente de youtube aquí llegó mc para super 23 activos como ustedes pueden ver estamos disfrutando del nuevo estudio tuve un pequeño pequeño problemita técnico con la grabación para este vídeo pero gracias a dios pude hacerle algo y bueno ahora lo voy a dejar ustedes con como ahora vamos no a cuando nada de esto estaba y vamos a mostrarle usted el proceso bueno m6 super 23 activo mi gente que me cuida nos vemos la próxima espera una pequeña entrada de lo que o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!